Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Niño cubano felicita por el cumpleaños a su mamá presa por protestar el 11 de julio. Girubit Rosado Ureta, padre del pequeño, asegura que ha intentado visitar a su esposa en la cárcel hasta en cuatro ocasiones y no lo han dejado verla, por lo que no han podido comunicarse con ella. Cubanos se manifiestan en Chile en contra de la dictadura castrista. Cubanos y venezolanos se unieron para hacer una manifestación este sábado pasado en la capital de Chile en contra de la dictadura castrista. Niegan cambio de medida cautelar a Luis Robles, preso por manifestarse con un cartel en Havana. Los presos que están con él ahí, ahora mismo no saben de su estado, no saben dónde está, denunció su hermano. La separación de mi familia nunca se las voy a perdonar, dice joven periodista cubana expulsada de la isla. Entonces no me vengan a idealizar una dictadura que me ha separado de mi mamá durante cuatro años. No me vengan a idealizar un país sin medicamentos donde la gente se muere de enfermedades curables. Hospital Zahuala Grande sin doctores porque se encuentran con COVID-19. La crisis sanitaria que se vive en Cuba ha ido al punto de dejar sin doctores a un hospital ubicado en el municipio de Zahuala Grande. La compañía telefónica Texa pregunta a sus usuarios cuál sería un combo ideal de teléfono móvil. El monopolio estatal ha hecho una serie de ofertas luego de los cortes prolongados de los servicios durante las protestas del 11 de julio. Denuncian condiciones de centro e aislamiento para pacientes con coronavirus en Camagüey. Nos tratan como animales, dijo el autor de la denuncia. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Periódico Gratman reconoce enterramientos en fosas comunes en Santiago de Cuba. Tras múltiples reportes y videos de enterramientos en fosas comunes en Cuba en las redes sociales y en medios independientes, Gratman reconoce la existencia de fosas colectivas y desmiente a Humberto López. Llega a Cuba a barco con alimentos procedentes de Nicaragua. Las autoridades informan que todos los alimentos se entregarán al pueblo de manera inmediata. En plena crisis sanitaria, cubanos hacen cola para comprar aceite. En plena crisis sanitaria agudizada por la pandemia de la COVID-19, decenas de cubanos tienen que arriesgarse en una kilométrica cola para comprar aceite. Ramiro Valdés condecora represores de las protestas en Palma Soriano del 11 de julio. El exministro interior entregó la distensión servicio distinguido a dos oficiales del Minit por su valiente actitud en el enfrentamiento a los sucesos, informó el diario Gratman. Por falta de atención médica fallece anciana cubana en Havana. A través de las redes sociales, el periodista Serafín Morán denuncia que su abuela murió en un hospital de La Habana por falta de atención. Cubanos ponen en duda la versión oficial sobre protestas en Zaguala Grande tras la muerte de una anciana. Pueden adornar como quieran o como acostumbran, Pero sí es cierto que la señora murió por falta de atención, como muchas muertes más que suceden, y ni las informan, lamentó una santa clareña. Apagones en Cuba se mantendrán por averías en termoeléctricas. El régimen castrista por medio de la Unión Eléctrica de Cuba informa que los apagones se mantendrán durante los próximos días. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día domingo 8 de agosto 2021.